¿Por qué razón es que nos falta voluntad para poder hacerlo? Que sabemos, conocemos perfectamente que tenemos que hacer cuando queremos sentirnos mejor y perder esos kilos de más que nos hacen sentir tan mal. Y ahora nos enfocamos en nuestra actitud de vida que nos hace que nosotros quizá muchas veces dejemos de lado lo que es importante para nosotros y nos enfoquemos en la necesidad del otro. Es bien importante saber qué es lo que hay que hacer, hablábamos en la nota anterior de la incorporación de fibra, algunas preguntas que me llegaban es sobre qué tipo de fibras y estas son lo que hablábamos en la primera nota sobre este tema de obesidad, es la fibra vegetal, es decir, frutas y verduras crudas que son las que tienen mayor cantidad de fibra. Las verduras, perdón, de hoja, bueno, si yo elijo comer una ensalada voy a incorporar mayor cantidad de verduras crudas y también puedo incorporar las que son hervidas, cocidas u horneadas. Pero si incorporo las crudas seguramente mi cuerpo va a recibir una cantidad mayor de fibra. Y la cantidad de fibra que debemos consumir en el día es más o menos 25 a 30 gramos. Lamentablemente no llegamos ni a 15 gramos porque lo que hacemos es alimentos ultraprocesados, compramos porque estamos apurados y compramos en el primer lugar donde encontramos comida y lamentablemente la mayor parte de las veces en esos lugares no se venden ensaladas crudas, no se venden ensaladas variadas y se venden alimentos que ya están cocinados, fritos, horneados, procesados, envasados. Los alimentos que tienen etiquetas son esos alimentos que ya han sido procesados. Influyen un montón de cosas también en la alimentación que tiene que ver con disruptores hormonales, que eso lo vamos a hablar en la próxima nota. Pero ahora no quiero seguir hablando del tema alimentario, sino del tema de la actitud de vida. Cuando yo reconozco que tengo un problema, me tengo que posicionar en una actitud de querer resolver ese problema. Yo lo tengo que resolver. No voy a esperar a que un profesional en un consultorio o una persona que hizo lo mismo, se enfocó en su problema y consiguió sobrellevarlo, solucionarlo. No voy a esperar a que esas personas vengan y me digan cómo yo puedo hacer las cosas sin que yo tenga una actitud realmente de hacerlo. Es decir, yo tomo la recomendación del profesional, porque eso es muy importante. Cuando yo decido solucionar mi problema, no lo voy a hacer con una persona que no esté capacitada. Por algo está el equipo de salud, especialistas en diferentes áreas y los nutricionistas, los que son especialistas en la parte de nutrición, son los capacitados para darle una mano en este sentido. Por lo tanto, yo me posiciono en la actitud de querer cambiar. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer como consecuencia es organizarme. Si usted se organiza en su actividad diaria, por más que usted quizá diga bueno, yo no tengo tiempo porque trabajo, porque no tengo tiempo para cocinar, yo creo que el tiempo es suyo. Usted puede, si quiere, puede organizarse y tener un tiempo para ocuparse de lo que debe hacer. En primer lugar, tener un tiempo para salir a hacer actividad física. Se aconseja nada más que media hora por día como necesario. Usted no va a quemar grasa por esa media hora que camine, pero sí va a bajar la ansiedad, se va a sentir mucho mejor, va a empezar a activar ese motor del cual hablábamos en la nota anterior, que es el metabolismo. Su circulación va a empezar a funcionar mejor, su circulación sanguínea. Usted anímicamente se va a empezar a sentir mejor también porque su cuerpo produce, sintetiza hormonas que son hormonas del bienestar en las cuales se encuentra la endorfina y otras sustancias. Pero otra cosa tan importante como salir a moverse y hacer actividad física, que no necesariamente tiene que ser en un gimnasio. Usted puede salir y recorrer la vuelta alrededor del lugar del vecindario donde vive, si tiene una plaza cerca puede utilizarla. Y si tiene espacios lindos donde acá en Salto, por ejemplo, tenemos, que es la costanera, que es para el lado de la gaviota, donde mucha gente sale a caminar, hágalo, porque así también disfruta de ese momento de poder distraerse y desconectarse de su ansiedad del día, de los problemas que usted todos los días está sobrellevando. Pero algo muy importante también, y va de la mano con moverse, que es quedarse quieto. Es tan importante moverse como respetar el horario de quedarse quieto, el descanso. Si yo no descanso, si usted no descansa, si llega la hora de acostarse, si usted está todavía en movimiento, trabajando, o quizás se quedó mirando televisión, pero son las 2 de la mañana y usted tiene que levantarse a las 7, quizás para ir a trabajar. No durmió las horas necesarias que su cuerpo necesita para reparar el estrés que produjo durante ese día laboral o dentro de su propia casa. Hay personas que me dicen, yo no trabajo, soy ama de casa, o me encargo de tal cual cosa dentro de su casa. Eso genera a veces muchísimo más estrés, muchísimo más malestar, que una persona que quizás trabaja fuera de su casa. Por lo tanto, es bien importante que usted tenga bien claro que tiene que dormir 8 horas, 7 u 8 horas de sueño reparador que procese en sus etapas REM, no REM, va a ser el procesamiento del estrés de lo que usted no pudo manejar de manera consciente. Entonces usted se va a levantar descansado, distendido, y va a tener seguramente menos ansiedad que si usted durmió pocas horas. Otra cosa también es importante, organizar la casa con respecto a la cocina, las horas de que tengo que cocinar, qué tipo de alimentos voy a cocinar, reunirme con mi familia e incorporarlos en el hábito saludable. Si yo pongo, eso forma parte también de la actitud, si yo pongo a todos como responsables del hábito de la familia, incluso los niños, y me reúno con la familia y planifico, está el papá, la mamá, los niños, o quizás viven en una familia que quizás no son padre, madre e hijos, pero no sé, los que vivan dentro de su casa, coman dentro de la misma mesa que usted come. Es bien importante que se planifique el menú. Si usted va al supermercado o al almacén de la esquina a comprar lo que ve, seguramente proyecta lo que usted va a cocinar en base a lo que se ofrece, cuando debería ser al revés. Yo ya voy con la idea de lo que voy a hacer, habiendo hablado con los integrantes de mi familia, para que todos podamos de a poquito incorporar un hábito saludable. Eso también es parte de la actitud emocional, de la actitud psicológica que yo voy a tener. Y además, vamos a tener una gran ventaja con respecto a esto, si lo hacemos, que no vamos a tener que estar utilizando más tiempo extra, porque comida para los hijos, comida para el esposo, comida para el que está haciendo tratamiento. Entonces, en realidad, es un estrés más que la persona está sumando cuando hace este tipo de actitudes. Yo lo invito y lo motivo a que realmente cambie su actitud de vida. Y si usted presenta, aunque sea un leve sobrepeso, tome control de eso. Reúnase con su familia. Organice tiempos para salir a caminar. Determine horarios para ir a dormir. Va a ver cómo se va a sentir mucho mejor y va a disfrutar de la vida como debe y como usted se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!